Esta es una denuncia sobre el asesinato de mi hermano Juan Cumpa, fui yo. Lo asesinaron el día 15 de enero de 2015. Él era cambista y un amigo que trabaja con él lo llevó con un engaño que había un cliente de tal José, que iba a cambiar 23 mil dólares. José nunca existió, no existió la dirección y no existió nada de eso. Él le quita el dinero o le pide el dinero para ese señor, el supuesto vendedor de dólares, lo cual nunca existió y él depositó el dinero en su cuenta personal del que lo lleva, que los asesinen a mi hermano. Habiendo todos estos elementos probatorios, las declaraciones que ha dado, que están todas confusas, que nunca se llegó a la realidad y está comprobado en la carpeta fiscal. El mal manejo fiscal, el no pedir videos de los asesinos cuando se chocan con una camioneta frente al equipo de Pequitos, el no pedir la ampliación de la investigación, notifica al señor por tres veces y ni siquiera lo trae como grado de fuerza o le pone la detención cuanto más que le corresponde, el no pedir el estado de comunicaciones, de llamadas que tenía el individuo para poderlo investigar y que era una prueba más eficaz. Todo eso corresponde que el fiscal estuvo coluido con esa gente y eso tuvo un precio, eso tuvo un costo. El doctor Carlos Pérez Alvarado cometió un error en hacer esa investigación. Si no estuvo preparado para hacer la investigación, pecó de egoísta en no pedir apoyo a la policía nacional. Yo denuncio esto porque es algo indignante que habiendo todos los elementos probatorios, no haya un solo detenido hasta la actualidad. Cuando esto ya pasa al Poder Judicial, la doctora Palomino manda la orden de captura. Ellos apelan y posteriormente la sala le levanta la orden de captura. Supuestamente porque no estuvo bien formulada la acusación, el presidente de la sala levanta la orden de captura. Yo creo que se abocó al robo, pero no se abocó al asesinato al que abocó. Hay muchas cosas que el doctor ha obviado. El doctor tiene culpa de todo esto. Él es el primero de cabecilla en ocultar todas estas cosas. Y yo le he hecho simplemente la culpa, le he hecho al doctor Carlos Pérez Alvarado, con el mal manejo fiscal que ha hecho. Y así como el caso de nosotros, que estamos pasando nosotros, hay muchos casos. Lo que le gusta a la Fiscalía y al Ministerio Público allá es cansar al litigante o aburrirlo y archivar los casos. Yo quisiera que la Justicia o la Fiscalía Central investigue todos estos casos que hay allá en la selva. A veces nos sentimos olvidados, nos sentimos desprotegidos. Acudimos a una identidad judicial para defender nuestros derechos, desgraciadamente no lo encontramos. Y si lo encontramos tiene un precio muy caro. Eso es la justicia que tenemos en nuestro país. Desgraciadamente no hay un control de todo esto. Si uno queja, lo protege y todavía lo asciende. Si uno acusa, lo miran con mala cara. Nosotros reclamamos derechos. Nosotros reclamamos el derecho a la vida. Mi hermano ya está muerto. Mi hermano tiene 26, 28 meses hasta ahorita. Y no hay ningún detenido en prueba. Con todas las pruebas, solamente los probatorios que hay, que hay la del banco, que nos da el certificado del banco, que nos da que él depositó la plata a su cuenta personal de Eric Lorenz Mori, el supuesto asesino. No, porque él es el que lo lleva, mi hermano. Esto trabajó en una organización. Pero el doctor Carlos Pérez Alvarado solamente investigó al que lo lleva, mi hermano. No investiga a los dos que matan y no investiga al hermano, que es intelectual. Entonces, la denuncia entra como organización y al final se termina con un solo investigador, que dejó de ser organización. Yo quisiera que las autoridades centrales se aboquen a esto, a hacer la investigación. Es más, el doctor Carlos Pérez está muy quejado. Y yo creo que eso se tiene que evaluar, las quejas y todo lo que el doctor Carlos Pérez está haciendo. Y el nuevo fiscal también está dilatando, a pesar que le han dado una ampliación especial, también está dilatando el caso. No hay seriedad con la Fiscalía, con el Ministerio Público y el Departamento de Loreto. No hay. En la región Loreto no hay autoridades. Estamos olvidados, señores. Por favor, entiendan que estamos olvidados. La cosa no es que matan a una persona y que se archiva el caso y que no se investigue y que pasen como pasen. Ahí quedó. No, no es así, señores. Me parece que tenemos nosotros el derecho de reclamar. Y estamos reclamando que se haga justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!